Captura, vale, se ve super guapa El tipo ya se va a poner a saludarte, los guapos Vale, ¿ya tenés todo preparado de media? Ya, joder ¿Ustedes dicen, eh? 1, 2, 3, ahora ¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Buenas chicos! ¿Qué tal como estáis? ¡Bienvenidos a otro episodio para el canal! ¿Qué trato tenemos, chico macho? ¡Bicho degenerado, macho! Vale, presenta a John A ver, a ver, y no al cine, como cualquiera diría ¿En qué estamos, Sneddon? ¿Presenta tú? Esteve Estamos en una serie de mods Otra vez, como siempre Llamada Rainbow Mods Que la vamos a llamar ¿Mundo destruido? ¿Otro más? ¡Cállate! Eso no sé Eso no lo saben ellos No, no, lo decía porque Cada tanto ustedes me parten un ¡Uy! ¡Qué linda skin! ¿Un mundo? ¿O el qué? No, no, no iba a decir eso Eso se queda en la cama Bueno, bueno Bueno Nada chicos, vamos a hacer una serie En conjunto con John Dalton Y con la mouse 666 Eso Vale Más de nada, no sé ¿Qué más quieran decir ustedes? Nada chicos Yo hoy me desperté a la mañana Y estos dos muchachos A las 7 de la tarde Yo no me conecté Entro del día Y me dijo Snyder Ey, ey Quiero que escuchen estas palabras Skype Ya ¿Saben? Fue en plan Rotundo Y porque El post de video Y como sube video ¡Prum! Para LOL Exacto Nada, nada Que estamos los tres aquí Los tres retrasados Los estamos grabando al mismo tiempo No sé si todos vamos a subir Este al mismo día Y no sé Parece que Va a quedar sin maíz Listo macho Vale Eh Nada chicos Si nos ven con cosas A mí Y a John Es porque nosotros Exploramos un poco Esto lo conseguimos Con cofres de level Y como tal La armadura de hierro La conseguimos Haciendo el barraki de inicio Que Por lo que nos dijo la mouse Creo que no lo va a usar Quiero empezar a lo antiguo A lo antaño Eh Y pues nada Vamos a tener parcelas En todo esto Todo esto que tenemos en el inventario Esto lo he farmeado con John Mientras tanto El cuero Y la comida Eh Encontré un poblado Encontré ya comida Para hacer los cultivos chicos Y este pico me lo dio Un tipo Del servidor Que tiene toque de seda Inrompibilidad Y Xbox 3 Que esto es como Para que te den más XP Exacto Bueno Nosotros estamos grabando Para que vean Distintas perspectivas Del primer episodio Porque supongo que Todos vamos a estar haciendo Cosas diferentes Moviéndonos por diferentes lugares Por ejemplo A la mouse Que no tiene nada Chicos Ellos me están esperando Me imagino que Desde la 1 o 12 de la tarde Y yo me conecto Recién Ah Y por cierto El nombre del servidor Es ese que lo estáis viendo En mi pantalla Ah si Yo también lo me sé Eso Rainbow mods Muy bonito Perfecto Y por cierto Nosotros ya tenemos Una parcela Donde pusimos unos cofres Para guardar nuestras cosas Que la vamos a enseñar Y también se la vamos a enseñar Por primera vez a la mouse Así que vamos a poner Así que vamos a poner Barra PH Toca darle Permisos al pato Exacto ¿Y qué tengo que hacer? Poner barra PH Yo también Barra TPA Y John Busca John Barra TP John el halitónico Bueno No sé por qué A veces no me carga el terreno Lo suficientemente rápido Barra TP ACEPT Si me mandan TP Los dos al mismo tiempo A lo mejor no ¿A quién ACEPT? A mí A la mouse ¿Me manda tu Voy a ver? Pero es grande la parcelita Ah por cierto chicos Este texture pack Que tenemos Es El de la serie Que venía por la serie Y por defecto Fue la mouse John Esto venía por defecto Como tal En el texture pack En el modo Lo que sea En el modpack Si es un texture pack Que yo usé En una serie antigua Pero Con modificaciones Si con modificaciones Ya te di permiso La mouse Y todo esto chicos Es lo que hemos Estado encontrando Ah también nos metimos A una A una A una A un engine Es poco Es poco Bueno Lo de abajo Lo de abajo Lo de John chicos Y lo de lo mío Es lo de acá Este Este era el Este era el Este era el pack de mods Que Que tenía La El forje antiguo Ese que habíamos visto No Ah vale Ya tiene una cabeza Ah es que Ustedes no lo saben Chavales Ah se puede John Así es que me puse A matar mobs aquí Porque salen muchos En la noche Y me dieron la cabeza Ustedes no lo saben Pero ayer En la noche Estos dos tipos Se pegaban una visada Tratando de encontrar Un servidor de mobs Hasta que hoy A la mañana Yo encontré Este Bueno no Lo encontré Ya lo habíamos encontrado Ayer Pero nos habían dado Más lepe Coge ese pico Che Esta cabeza ¿Cómo la ven ustedes? Con la boca abierta Que es Steve Si no te lo voy a repetir Ah si también Por cierto Es que chicos Como tal Nosotros Bueno La vamos supuestamente Consigui una premium Y yo tengo premium Entonces como tal Nosotros nos vemos Que yo no me estoy metiendo Con la premium eh Entonces no sé A este vato si se le ve Y a este vato no O sea Fui con meter Fui por meterme El nombre macho Por el nombre Porque como La cuenta ya se registra En una premium Te la va a intentar Como premium Así que chicos Hashtag Una PC Una cuenta premium Para Johncito Que en realidad Yo te puedo decir Cómo conseguir una fácil Pero no tienes que decirlo En cámara vale Y bueno ¿Qué hacemos ahora? No piquen estos árboles Por lo que más quieran Vamos a un survival Vale Pongo un barra No Hago barra home Y yo también Tengo que Barra set home ¿No? No Bueno si Si Lo que hay Háganse ¿Quieres que contemos La historia del pollo John? Barra Tpe A A ver Cuéntala La más Cuéntala Amigo A se te Esperamos Estoy en eso Había una vez ¿Quién es este Johan? Había una vez Dos hombres Dos aventureros Que querían hacer Una serie De mods Y tenían muy mala suerte Tanta suerte Que uno se desconectó Por accidente Del Skype Y empezó a escuchar Ruido a zombies Y abrió una puerta Y salían 50 zombies De dentro de una De Bueno De afuera de la casa Y nos mataron A los dos Y acabaron Con una serie Exacto ¿Sabes que fue ese tonto? La más Y tanto es así chicos Que teníamos Un pollo inmortal Y yo haciendo Un agujero hacia abajo Renegado Porque no me daban nada Me encontré diamantes Exacto Y después nos invitaron Un servidor a hacer serie Y nos super cagaron Porque otro Nos cerró el servidor Así de reza Deloy Esto va por ti papu Te amamos Deloy Te amamos Y eso fue básicamente Lo que pasó Pero a lo mejor Toda vez que la moda Tenía el pollo Me dijo Si este pollo muere Yo me voy de la serie Y se acaba la serie Y que hizo el tito John Lo cubrió de obsidiana Para que no muriera Mi pollo debe seguir ahí Marcando Marcando con las plumas En la piedra Los días que siguen pasando Esperando que alguien Me vaya a sacarlo De ese agujero De obsidiana macho Si yo encontré una mina Algún día volveré Por ese pollo Ya sabemos chicos Que en esta serie Yo no voy a usar barcos Ya sabemos chicos Que en esta serie Yo voy a tener un Un pollo Lo que me acaba Lo que me acaba de pasar Si y si la parcela Hacemos una muralla Pero lo hacemos tipo castillo Ahorita que estoy pensando Como que era Castillo Todos aportamos Todos Vale No se pueden No se pueden unir parcelas Como tal No Es que si Por ejemplo Tu puedes tener tu parcela Pero la puedes tener A tomar por saco de la mía Y pues el plan Es estar todos juntos Che Chicos Acá veo uno cerca ¿Quién es? La mouse Yo creo que este es Schneider ¿No? Si este es Schneider Si estoy picando hierro El que se fue a tomar por culo Fue Johnny No, está bien acercándolo Está bien en el minimo Acá yo encontré una mina Ah, ya si Está bien bien que se está acercando Si, este si va con un poco de la B Para darte las cosas Ah, si Para Esto es por ahí de pronto Pero Como la de FPS ¿No? Pero la Como el ¿De la mouse? ¿Dónde está? Eh, consiguiendo un poquito de carbón Nada más Ven para la mina Que yo encontré una Ven para la mina Así Chiquito Ah, por cierto Si en mi video Porque supongo que no se me acuerda La palabra de micro Pero a lo mejor Si se escucha Si se escucha Es una musiquita así Como que muy leve de fondo Es porque tu vecino Ha está el vecino por siempre Ah, si escuchan que de repente Se emociona fiesta Si escuchan que de repente Empieza a sonar en plan En mi En mi micro Que Dios no pase Y después escuchan un tortazo En plan Es mi vecino Que se puso a construir La inminente respuesta Desde la mouse Que ya está repodrido Porque lo despertaron En la mañana con eso ¿Sabes? Yo pensé Que se me estaban bombardeando Estábamos bombardeando Es que macho ¿Cómo se va a poner a taladrar A taladrar En la habitación de al lado De donde yo duermo? Eso es Nazi Fue su madre Ahí tenemos al señor Snoider Ahí va Un poquito más Y tengo un accidente ¿Sabes? Me cago Vamos con el señor Draco Mira Se acuerdan del nombre Porque le gustaba Mi Harko Dragon Uy no Uff Uy nos encantaba Uff Lo veíamos a diario Uff Tan casi me parto las patas Hola Mira el lápiz Lazuli WTF Exacto El que va a ser El único episodio A lo mejor No sé Que van a ver Que estamos grabando Los tres al mismo tiempo Ah no Yo cuando grabé yo Me voy a poner a grabar Cabe recargar Que después no quiero Yo voy a grabar Por si las moscas Bueno Por si las moscas En los episodios de John Por si hay algún problema De audio O algo por el estilo Que no sepamos Y le mando La grabación De ser así Le mando la grabación El audio De la grabación a John Si hay algún accidente Como tu nacimiento No macho Que el doctor Haya pensado Que mi hija Me era una vampira Porque pensó Que era un murciélago No significa nada Exacto Tampoco que me haya tirado Al techo Y haya comprobado A ver si volaba Macho Así que Así fue como quedé Huele a ovo ¿Qué es ovo? ¿Cómo? Huele a ovo La puta madre ¿Por qué veo tan brillante Las cuevas Ahora que estoy pensando? Porque Tiene full gama Creo que tiene full gama Ah que asco macho Me extraña las antorchas Pero ponte las híderas Queda más iluminación ¿Más? Sí Ah por cierto chicos Si ves Que de vez en cuando Aparecen unas líneas Verdes en la pantalla Porque no sé Toca mal un botón Sean Tienes que apretar el F7 Este más F4 Sí Deja esa tortería macho Que ya Ya casi me peta la PC El cabrón ¿Saben? Ya cayó una vez la moda Ya no va a volver a caer ¿Saben? Dos minutos después Che Me quedé Bugueado ¿Qué hago? Hija de su madre macho Es que Escuchen el asco que da Que yo estaba grabando Y me lo hizo hacer Mientras estaba grabando Imagínense Estupendejo que le haces caso Les digo No tengo audio en el juego ¿Qué está pasando? Ah eso es Porque tienes que apretar Ah eso Eso Pero si no Que eso sí se soluciona ¿Así es Neder? F3 más S Me estás diciendo En toda mi confianza Sean ¿Estás diciendo en serio Eso se soluciona así? Amigos Son los que nunca tendré Y se traba Porque se recarga Todos los sonidos Del minecraft Y si tiene mods Se recarga Todos los sonidos De todos los mods Sí Chicos Me quedé como Tres minutos Diciendo Uy Se me fundió La computadora Sean Me lo paga Y te mato Niño Si se picará Este lingote Por fin Perla de maná ¿Lo explotó? Ahí está Ah por cierto Antes de que grabáramos Y que empezara A llegar Este la mouse El Neder y yo Estuvimos jugando Con botellas de maná Afortunadamente Ninguno se había oído Básicamente chicos Que esto se han pasado Un rato Bastante De ladrago jugando Y no se No Esperando Esperándote Esperando a la mouse Como se tiene que hacer Macho Esa son Ah sí Uy Sí A ver ¿Qué pasó? Cuando Cuando yo Pico una cosa Y la tengo que volver A picar ¿Se gasta la durabilidad Del pico por dos? ¿O me lo tomo Que no Que no lo pique? No sé Dímelo tú ¡Qué amante! Macho Déjanos una serie Macho Con nosotros También What the fuck Qué suerte Que se cargan El Neder Para mí Que este Que este tipo Usa hacks No lo digan Chico Ah hijo Tranquilo Vas a ver mi episodio Que para mí Que para mí El full gamma Y ya es como Medio hacks ¿Sabes? Ay hacks Eso es No saber de dónde Me van a ir Estos están los dos juntos Espero no te moleste Que me hago un horno Aquí al lado La verdad es que ya Si quieres te dejo De horno Ya no es un gran Solo venía a cocinar Cuatro de hierro Ya ¿Alguien tiene Algún ¿Alguno tiene un arma En la casa? Con mira telescópica ¿Por qué? Porque acabo de escuchar Una mira telescópica Yo también Che como ¿Eso? ¿Por qué? Vamos a morir ¿En la edad? Cinco minutos ¿Qué? Está bien que hubiese otro hermano Pero Voy a hacer ¿What? Voy a hacer Un corte Porque Vean esto La regreso ¿Por qué? Ah se va a poner Un pantalón chicos No La verdad es que Chicos Yo ya voy a parar No no Yo hice un corte Ustedes En su canal Me estarán escuchando Pero Pero hice un corte Porque mi cámara Se bullo todo Y saliente Ah 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 Contraseña es contraseña Chicos eh La del primate Era de Schneider ¿No? ¿Qué? La tuya antigua Que no se si la seguís usando Era la del primate ¿No? ¿Sabes que es un primate ¿No? No Es que yo no me acuerdo De que Tengo mucha contraseña Tengo muchas cosas Que Es que me han estado Cuanto server yo no he estado ¿Cuanto server yo no he estado? Como para decir que contraseña es No, este servidor La verdad Es muy raro por los mods que tiene macho Por la combinación Por el macho el chiste es encontrar un servidor Que no tenga los mods típicos en plan botania Plus O sea, esto tiene botania Pero tiene las alfheim, ¿no? ¿Este tiene qué? El alfheim, ¿no? ¿Cómo? Bueno, voy a mostrar los mods en el primer capítulo O si los muestro Muéstralos, muéstralos Yo los voy a mostrar, si no Vale Voy a poner a calentar el hierro Y voy a decir los mods, vale Tiene el growthcraft que me da miedo macho Solo tocarlo, ¿sabes? Igual lo tienen corregido Lo que yo digo Y... Ah, mira Primero no es la versión que yo jugué No No es la versión que yo jugué Porque había unos barriles Yo estoy dejándolos hablar, chicos Mods A ver, está el baules Está el botania Está el chisel Custom NPCs Enchanting plus Ender IO Evil Ender restoration Evilcraft Extra utilities 4G mini blocks El growlcraft Que la mod dice que está todo súper buggeado No sé si creerle El glow Todos estos son como que addons De growlcraft Supongo Mira, está el hammer time Es un mod que se divide en muchos mods Iron chest El java El mantle El mecanism Que se conozco A ese mod me lo conozco como la palma del niño ¿Viste lo que pasó en nivel? Mecanism generation Mecanism tool El minecraft El more furnace El open blocks El storage El drawlers Y el tinkes construction Ahora sí He hecho un tipo de servidor Estaban teniendo una charla Súper apasionante Y le pongo Ay que sexy Y se conectó uno Bueno A ver dice Me das una de obsidiana please Espera Solo falta un bloque Yo gasté todo Lo conseguí Ay que sexy Que bueno Pero o sea No tardó en nada El tipo Hacemos un peto Porque el medio se rompió Chicos ¿Se rompió el peto? Adivinen que Tengo hambre La pared todas con el pechito Ah bueno ¿Y qué te dijimos nosotros? ¿Qué inicio? ¿No quisiste? Ah bueno Ahora te aguantas Y te mueres Tú fuiste el que decidió Meterse en una mina Sin comida Por acá había un zombie Y sus piernas Son muy suculentas Mira un corazón Del Tinker Si ustedes Estuvieran Solos En un desierto Y lo único Que pueden alimentarse Es el candaver De su compañero muerto ¿Lo comerían? Si Pensarlo Este sin pensarlo ¿Sabe? Le cae un hambre muy cabrón Para estar rompiendo huesitos Si todos ponen en el chat Uno si quieren que Que haga la rompebob ¿Otra vez? ¿Otra vez? Deja el arma Deja el arma Debe de ser De un micro Porque lo escuchamos Yo y John Que se escucha Cada tanto Como que estás cargando Un arma así Eléctrica Y un No Una mira Que está poniendo La mira telescópica ¿Vieron Que las miras Telecópicas En las películas Porque me imagino Que ustedes Nunca habrán visto Nunca habrán programado Ni visto una arma telescópica Pero cuando larga el rayito La puta que te parió Uff Cuando larga el rayito Se escucha ese ruido Chicos La vida de la Maw No pregunte chicos Pónganle en los comentarios Del video de John Si quieren una respuesta Pongan tres Si quieren que La Maw se cuente su historia Uy que lagazo Hoy va Chicos Si los que estén viendo Aquí hay un episodio Esto es a lo que yo Me refería con bugs Que boom Macho A mi me dio un lagazo De la De la san leche Creo que voy a tener Que convivir Con ese punto De la serie O sea Yo solo tuve Un solo lagazo En todas las Uy Bueno Dos Por cierto Todos estos primeros episodios Los vas a ver Mañana supongo No Puedo suponer A ver Yo me voy a caminar Y me voy a poner A renderizar esta cosa Yo me tengo que poder hacer La miniatura Con la foto que tomamos Antes de empezar Vale Y si hacemos una miniatura En plan bonita Y si hacemos un muñeco Y si hacemos un muñeco Y le ponemos Dorothy Y lo usamos Cuando las noches Son muy Muy solas Muy solitarias Me encantaría Que cuando uno Picara la obsidiana Me la diera Me encantaría Que cuando uno Pica algo Me lo de ¿Sabes? Así En plan Para variar Y se quema Macho Chinga Sato Grandísima Ah Mi primer sombrero Chicos De Creo que de locutor Va a ser Mira el zombie Y no mira el zombie Directamente Simplemente Yo tengo mi sombrero De rey De rey Atentos Que con este lag Creo que me voy a morir Ah no Sombrero Sombrero Se viene Se viene Se viene Se viene Fue ponernos a grabar Y empezó a dar lag No es nena Chicos Aquí hay berries De experiencia Sí Cógela Ya sabes lo que dice No ¿Cómo le voy a hacer Eso a una berry Macho En fin Ya sabes lo que dice Nada más Lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo No Mira Primero me dice De coger De coger algo De coger Y ahora me dice Que lo mío es suyo No John Yo no toco esas cosas Qué asco Bueno Me olvida que estos tipos No entienden mi vocabula Que plan chido No 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 entiendo el neutro Ah por cierto Muy lindas las películas John ¿Verdad que sí? Sí Que todas las traducciones De las películas Aquí en Argentina Las hacen mexicanos ¿Sabes? Pues sí El otro día Estaba viendo una película Y en plan Me hizo borrar a ti Es que todos se piensan Que los mexicanos Que los mexicanos Lo único que sabemos decir Es güey No, no Por la voz Simplemente porque era Petelius Y se te parece Ese personaje principal ¿Quién? Petelius ¿Nunca lo viste? Ay machón Tan viejo soy Déjense de joder Hijos de puta No, ancianos Ya eres decrépito también Otra vez la miras ¿Nunca vieron el dibujo? Ni siquiera No Me gustaría decirte que sí Pero te estarías mintiendo Petelius Era una especie de De espectro De una serie animada Y de una película La película la verdad Es un asco Como lo maquillaron al tipo Por eso dice Que se parece a John Pero Después O sea Le estás diciendo feo Pero de cagarse Con decirte ¿Vieron los locos Adams? El que hace El que hace El que hace El que hace De ese personaje Es De ese personaje Es el Tío El tío El pelado Maquillado Muy mal maquillado Bueno ¿Pero GG no? No entendí nada Pero GG Lo mismo digo ¿Tú veías los locos Adams Schneider? No Travespotos ¿Qué es eso? No mames ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Eh me está saliendo bien En la capa nueve En la capa nueve Terererén 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 Ya, ya ¿Qué parece? Nacho ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué te echas los ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Deja, deja, deja Ese micro de Nether Ya me fijé A mí no me jodas Debe de mamar Che Las cosas que agarré De la mina ¿En cuál de los dos cofres Las dejo? Eh, a esos no A ver No íbamos a compartir Las cosas Quiero dejarlo En uno de sus cofres A esos otro mes Porque yo Yo tengo un chingo De cosas Y no Ya estaba ya a la mitad No tengo madera Pues Ve a buscar madera No, deja Que aquí En la casa Tengo madera Che Que sepan Que esta es la Pela azul Chicos No se preocupen Si creen que es diamante Te pasaste diamante En el minuto de Minuto 2 Te salto 20 diamantes Hay que ser muy saltado Para meterse En el episodio De un tipo Que recién sube Su primer video De YouTube Se mete en una mina Y que te pongan Te pasaste 3 diamantes ¿Sabes? Chido Bueno por lo menos Te darías cuenta De que se vio En el video entero ¿O no? ¿Cómo? ¿Tú? Por lo menos Te darías cuenta Que se vio En el video entero ¿O no? Que entero macho Me metí en una vida Y lo primero 15 minutos Lo primero que ponen Dislike Te pasaste 3 diamantes ¿Sabes? ¿Y si dislike? ¿Las cosas como son? ¿Qué? ¿Pongo las RR de experiencia En un costado de la casa? Bueno tenemos que hacer la casa Así que nada Yo no voy a dejar aquí El episodio Array Yo voy a hacerlo durar Un poquito más ¿Me hago? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto llevamos De episodio? Buena pregunta ¿Me llorito? Entonces sí Ah no sé Yo lo voy a dejar así A ojo de huecoero En la descripción Tienen los videos De estos dos chavales Nada ¿Algo que decir? Un poquito más Y dice estas mierdas ¿Eh? Pero ojo Bueno Espero que O dute Si no me da igual Y hasta Un nuevo mes Tomas Ney Al parecer Es la temática De mi canal Subir un nuevo mes Así que nada Cable que viene Andrés ¿Sabes? Así que nada Adiós No la mal Vete a la verga Dame mis chuletones Ah que eran tuyos No sé que eran yo Eran de yo Cabrón Estoy dejándonos cocinando Y el otro se los trae Usurpador Que usurpador macho Lo mío es tuyo Y lo tuyo Y lo tuyo No Ni tuyo ni nada Mi comida es mi comida Y punto Sigue ¿Cómo me pongo el sombrero? A la M ¿Qué mamon? Ah che Ah che Que mamon Si lo mío Estos mis cojones Van a ser Che mira Si se siente pedo ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Estamos con citos? Yo estoy Esto picando la lápiz Ahorita voy Mira 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 Como Vegetta Bueno Vegetta antes Uy no si Uff igualito ¿Qué quería John Tú hijo? John si te ve hasta acá Si te ve hasta acá De la cueva De la cueva John Ah che por dios John Oh fuck Una duda Acá hay dragón O nether El nether ya debe estar Arraba vuelta ¿No? ¿Sabes que este servidor No tiene ni una semana De que está abierto O no Ah bueno Con razón Ustedes tenían tantas cosas Cabrones Che hijo de tu madre ¿Qué? Otra vez macho El sonidito Si macho Nos vas a traumar Nether Nosotros después Nos damos cuenta Que era el micro John en realidad O algo de John No porque Nether no lo escuche Nosotros si Yo la verdad Es que tengo El glumet muy alto Del juego Así que no sé A ver Pero Tú haces algo Y nosotros lo escuchamos O te lo decimos O Simplemente Te lo decimos Y tú lo estás Haciendo nada No me sorprende Esos bostezos En plan Random Que te agarran A ver ¿Qué hay por acá? Señora grava Señora grava Que nos da el Uy Y si grabas Ajajaja Bueno Qué mal chiste Me mato ya Por el chiste Voy a terminar el episodio Qué asco De persona Vamos Vamos por acá Yo por acá Yo tenía más gorritos Yo toda esta piedra La voy a utilizar Para ahorita Ponerme a hacer Cosas Bueno chicos Por acá voy Dejando este episodio Yo creo que Nada más voy a seguir En su canal Su episodio Y pues nada chicos Voy a terminar esto por acá Espero que se haya gustado mucho Dejen su like Su comentario Y seguimos Más episodios De Mundo destruido Así que nada Les damos un saludo Y hasta la próxima Chao Y ahora solo queda El señor Lamaos 777 Que yo puedo seguir grabando Y ustedes marcarse Otro episodio ¿En serio pusieron Otro cofre encima? Yo Me lo dijo En Nether A mí no me vea No Yo te dije Pon un cofre Más no lo pongas encima Eso es confundir A mí no me levantes Falta Alguien se está rascando Pero fuerte Con ganas Si se siente rico A ver ¿La piedra es arriba o qué? Yo no sé Porque estoy en la mina Todavía Si Sí Es Nether Toda la piedra Para hacer la casa aquí Vale Y esta ahí La piedra que tengas La piedra Y eso que yo voté Un chingo Esto no es piedra Que nos va a servir Para hacer la moral Me encanta cuando Dijo la mano Uff Tengo que poner cosas Uy cuántas cosas Hombre Hombre no jodas Es un mavi A ver chicos Que hay un montón De cosas aquí Para mí Que en plan No me fui de carajo Como ustedes A ver ¿Qué tiene que ver Eso ocurre ¿Dónde querían la piedra Sean? Uno Dos Tres Uno Ahora que me doy cuenta Necesitamos Oxygen Una pregunta ¿Dónde está el mod Este que me encanta? Aquí estás Ah Cuatro Pluma Baila No podemos Porque necesitamos Polvo de Blaze Che Una bandera Negra Roja Marija Yo que quería hacer La mesa El enchante En plus Pero Creo que va a tocar Esperar Eh chicos Si un zombie Sale de una parcela Desaparece No No tienes que matar Y si lo quieres matar De otra parcela Eh Como tal No lo puedes Lo puedes matar Porque los dos Mancho ¿Sabes para dónde va esto? No es ni idea Para arriba No lo sé No hay que hacer la base Para medir más o menos Cuánto vamos a ocupar Que estoy viendo Que me llevé Me llevé como 6 stacks Y ya se me acabaron En esto solamente Solo Solito En la habitación Busca Que busca De Big Calor Naninani Nanini Este tiene toda la pinta De que vamos a tardar Un año En hacerlo Suelo Suelo ¿Cuántos bloques lo llevas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suelo Diez bloques Cuántos van ahí ¿Qué están haciendo? Un cinco Cuatro ¿Qué están haciendo? ¿Una muralla? Sí ¿Te acuerdas que dijimos que vamos a hacer esto? Un castillo más que una muralla Mira Dale, dale Empieza Vamos a coger bloques de los cobreres que había afuera de los que nos deponemos las cosas Sí, señor Que si no la empezamos del de ahorita nunca lo vamos a acabar, créeme Exacto Exacto, bro Exacto Yo diría que no digan esas frases delante de un argentino ¿De cuánto estás haciendo la almenara? ¿Cómo que? ¿De Carlos tú? La almenara es el borde ese de la muralla que está haciendo el nether Siete por siete Hazlo en cada esquina Eh, la más, espera, 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 no veas eso Ve a la otra esquina Y haz un cuadrado de siete por siete igual a este Vale En los otros dos lados que faltan, mientras yo también hace esto Lolete ¿Tú sigues grabando o no? Yo sigo grabando Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Ah, lo que me llamó la atención de la industria de gas Cuatro, cinco, seis, siete Fue que no da lag, ¿saben? Las mangueras Ni no Que no darán Espero que no den, ¿sabes? Porque si me llega a dar lag en esa serie Estoy en el horno Eso sí ¿Cómo? Claro Porque si me da lag en esa serie Con tanto bicho dando vuelta Me empiezo a dar lag como en mi jarco dragón Estoy frito Se va para atrás, peta todo ¿Cuánto le empiezo hacia arriba es neder? El pilar Voy ocho por ahora Ah, y voy diez Y de la almenara del bloque del medio estás haciendo la pared, ¿no, John? Sí, de justo de la mitad Vale, listo Esto, esto, si yo lo pongo en directo, o sea ¿Cómo se llama? ¿En eso de estreno? Claro Sí Para los que están viendo el episodio de Gamoss Quiero que nos digan en cuanto creen que vamos a acabar esto Que esto no es ni la casa Esto solo es la muralla Men, men, men Espero, ¿sabes? ¿Qué dices? A ver, somos tres tipos, macho Yo me construí Una de estas, el triple de grande Yo solo Sí, ya sabemos, John De ti, Norman Sí, chicos Sean, antes de estrenar los primeros capítulos de cualquier serie, ¿se mete una asfixiada? Es que al tipo de quiere y le gusta avanzar porque no sabe si se le va a acabar el servidor en un día. Pero la desilusión después es peor, macho. Porque por lo menos sé de que ya avancé bastante, de que no me quedé con una armadura de juegos o tres episodios. Que yo estaba viviendo con él, ¿eh? Yo... a mí me daban las cosas, me llevaban las cosas gratis. Puta putea Tanás, ¿para qué me metió ahí? Ya me di cuenta pero no me suelté perfecto, ¿sabes? Espero. Me siento resgarrado por dentro. Broja, me haces caer. No quiero eso. Está muy chiquitado todavía. Bueno, no. Déjalo justo así como le está. Esa es la última pared. Es que lo siento muy chiquito. Se la tiene. Hay que subir... esta pared que estás haciendo hay que subirla aparte de otros dos bloques más. Hay que subir los dos bloques más. Cómo, 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 a ver. Sí, esta pared que estás haciendo, cuando termine de hacer esa, sube la otros dos bloques más, y la palaya ahí está, otros dos bloques más, podrá mirar. Sí, estás un poquito cabezón, ¿no? ¿Me cuentas? A ver, ¿sabes que está el Hammer Time, no? Eso se hace rapidito. ¿De dónde crees que sacamos tanta piedra? Bueno, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí, el episodio. Tengo una cueca abajo también. Vente aquí, John. Vamos a despedir el episodio. Así que nada, chicos. ¿John? No, John, vente caminando, macho. ¿Dónde estás? Estoy en la mina. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like en cada uno de los respectivos canales de los integrantes de la serie. Se los agradecería mucho. Y si no, en el canal de John. No, en el canal de Snyder y en el de John. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.